Les cuento que tenemos el detrás de cámaras de las secuencias del fondo del sitio en Punta Sal ¿Y quién viajó hasta Punta Sal? El gran Choca, más que el verdadero, estás en todas ¡Qué raro! Vamos a verlo Ivonne, contigo arrancamos todo en este video Estoy ilusionada porque mi personaje tiene otros matices No voy a decir cuáles son, pero sí El público va a ver lugares que le va a provocar conocer Escúchame, yo voy a dar una entrevista porque soy muy famosa Te dejo a bebita, chao Escúchame, guapo, tómame en este ángulo Oye, pero bien Tómame en este ángulo Mira la curva, la verdadera Oye, chinito, ¿tú qué te parece si un día me das así como la prueba para conducir tu programa? Yo tengo muchos chismes de la farándula porque a veces yo me voy, ¿eh? Empoderar, empoderar Al menos hace rato pasó, parecía una piñata andando Bueno, estaremos al tanto, señor, porque dicen que nos vamos a meter al mar a grabar también Escúchame, el acharito acá en las puntas Una adaptación del típico, el cinto, pero bueno En versión, sí Acabamos de grabar las primeras escenas con Mac Y es como volver, o sea, es volver a un lugar que conoces, pero ya siendo otro Porque hemos crecido, han pasado los años, hemos vivido un montón de cosas, ¿no? Regresó el Peter, regresó a recargar, regresó al verano, regresó a un ex Ah, el bobo ya sabemos, ya lo hemos visto en los capítulos de la semana Sí, sí, sí Pero mira, ah, mira su rango Mira el señor Peter, ¿ah? Mira, todo era nieve, el señor Peter ha venido, ¿ah? No, no ¿Pero tú usas bikini o un calzoncillo largo? ¿Cuál utilizas tú? No, no, yo uso el calzoncillo largo Ay, ay, ay Está bonito Ay, ya tuve mi cera Ya tuve mi cera Ay, ay, ay Bien, chocita Ha sido toda una coreografía, o sea, el señor salió Un ratito, es nuestra primera escena en el fondo del sitio de este, de esta temporada Esta es mi primera escena, el cuadro de hombre también O sea, es como que yo estoy tirando la pasada Claro que sí, por favor, pate a nosotros Se pesa el guasón, mi causa ¿Cómo sería? El niño con cara de guasón El niño con cara de guasón El guasón con cara de niño Ah, ahí está Ah, bien, la maracía Es una tragedia ¡Jaipito! 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 ¿Dónde has estado? Encontrado tu teléfono en la orilla del mar Perdón, mamá, pero es que ese teléfono es una porquería Y por eso lo botas al agua Oye, puta, 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 ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a hacer eso? ¡Jaipito! 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 ¡Qué lindo! Se fueron hasta el norte de nuestro país a grabar estas escenas Que ahora son escenas muy recordadas, ¿no? Y uno sabía que Choque iba a salir en el primer capítulo O sea, no solamente estaba contento con grabar detrás de cámara Sino que salió en el primer capítulo y lo vio medio Perú ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.